Un hombre mata con un cuchillo a su hijo de 11 años en Sueca. Según las fuentes, los hechos han tenido lugar sobre las dos de este domingo, cuando la madre del menor de 44 años acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo, que ayer cumplía 11 años, y al no abrirle la puerta alertó a los servicios de emergencias. Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha personado en la vivienda ubicada en el mismo centro de Sueca, los agentes han comprobado los hechos y han detenido al progenitor. El padre que tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre que tenía la custodia del niño ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanece hasta este momento. La madre, que ha sido trasladada al Hospital de la Ribera con una crisis de ansiedad, había dejado al menor, hijo único de ambos, pasar el fin de semana con su padre. Se había activado ya un 112 porque la familia había llamado y se había presentado ya a la Guardia Civil allí. Entonces son ellos los que primero han entrado en domicilio y han visto la escena dantesca y ya lo único que han podido hacer es certificar la muerte del niño. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrado la consternación del municipio y ha avanzado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concretará este lunes el luto por estos hechos, mientras que a las 8 de la tarde de esta misma tarde se ha convocado una concentración en repulsa por los mismos. Los dos tripulantes de un velero que navegaba por la costa de Alicante han sido rescatados tras sufrir durante la tarde del domingo un accidente en el espigón de la Bocana del Puerto y naufragar su embarcación. El accidente tuvo lugar sobre las 4 y media de la tarde cuando el velero, de unos 7 metros de eslora, perdió el control al fallar su motor y chocó contra los bloques del hormigón del espigón situado en la Bocana del Puerto de Alicante. Los dos tripulantes consiguieron salir de la embarcación y llegaron a nado hasta el espigón, desde donde ellos mismos alertaron del siniestro mediante una llamada de teléfono al 112. Un coche queda volcado y su conductora atrapada tras salirse de su vía. Aparatoso accidente el que sufrió una conductora en la CV 855 dirección Camino del Hondo hacia San Fulgencio. El vehículo salió de su vía, volcó y dejó a su conductora atrapada en el interior. Cinco bomberos del consorcio provincial de Alicante participaron en la intervención en la que tuvieron que extraer a la conductora del vehículo. Además del cuerpo de bomberos, hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad de mando y la jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón de salvamento, un sargento y un cabo. Rescate por parte de los bomberos del consorcio provincial de un varón que haciendo barranquismo cayó entre dos peñas y fue arrastrado por el cauce del río. Sobre las dos y media horas de la tarde, los servicios de emergencia recibieron la alerta de que dos montañeros habían quedado atrapados en el Barranque Estret de Les Peñes, una zona frecuentada por aficionados al ráper entre los municipios de Cayosa del Sarriá y Bolulla, cerca de las fuentes del río Algar. Los barranquistas de 41 y 42 años y con experiencia en este tipo de deportes de aventura se encontraban practicando ráper entre dos peñas, cuando uno de ellos cayó sobre una poza en la que quedó sumergido y enganchado a su compañero por la cuerda. Al no poder escalar ni seguir bajando por el cauce del río, el compañero del accidentado decidió cortar la soga que les unía para que fuera arrastrado por la corriente hasta un área más segura y un grupo de rescate enviado en helicóptero le encontró unos metros más abajo, sin lesiones. La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a la comercialización de supuesto azafrán que resultaba ser Gardenia modificada molecularmente. La Benemérita ha detenido e investigado a 11 personas por delitos contra la salud pública, estafa contra el mercado, dores y pertenencia a grupo criminal. Del mismo modo se ha investigado a tres empresas a través de las cuales los implicados estarían comercializando extracto de gardenia pulverizado como si fuera azafrán en todo el territorio nacional. La operación se ha desarrollado en Málaga, Barcelona, Alicante, Granada y Almería. El grupo criminal desarrolló una metodología de fraude agroalimentario indetectable según las técnicas de detección en ese momento. Disminuían la concentración hasta casi su eliminación de una molécula, que es la única que diferencia al azafrán pulverizado de la gardenia. Hallan el cadáver de un hombre en su domicilio de Benidorm. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Policía Nacional hallaron este sábado por la tarde el cadáver de un hombre de 55 años en su domicilio de Benidorm, en avanzado estado de descomposición. Según fuentes conocedoras del caso, la alerta la dieron los vecinos en torno a las 7 horas de la tarde, que señalaron el mal olor procedente de la vivienda. Además, explicaron que hacía tiempo que no veían al propietario por las inmediaciones de la zona, un céntrico barrio de la capital turística licantina. Rescatan a dos escaladores en el Puigcampana el sábado por la tarde. Los bomberos recibieron una llamada para rescatar a dos escaladores que se quedaron atrapados en mitad del ascenso a la montaña Puigcampana. Para la operación fue utilizado un helicóptero de rescate alfa 01.